Al menos 15 lámparas iluminarán los principales accesos de la colonia Las Flores del Cantón Puerto Parada en el municipio de Usurután, mismos que han sido adquiridos con el esfuerzo de los habitantes del lugar. Porque Lúteran nos donó tres lámparas, pero luego nosotros con ayudas entre nosotros mismos, ¿verdad?, hemos logrado varias lámparas, usted lo está viendo, que son varias, hasta llegar hasta allá, y allá aparece el callejón de allá también, y con el asunto de los postes que se han puesto, eso ha sido colaboración también de nosotros y de la comunidad, algunos que nos han colaborado, ¿verdad? El servicio de alumbrado de estas lámparas para la colonia Las Flores no representa un cobro adicional para los habitantes, ya que se recargan con energía solar. Ya cuando está amaneciendo ya ellas se apagan, y cuando ya está oscureciendo ellas encienden. Ajá, todo el día cargan con el sol, por eso se han puesto a que les llegue bien el sol. Pues la gente cuando, las personas cuando se les dijo cómo es la situación, y ven ellos que no es necesario pagar un dinero extra por esto, pues ahí estamos de acuerdo, y todos, aunque sea un poquito, pero sí se está colaborando. La representante comunal detalló que buscan continuar con las instalaciones de estas lámparas, para así contar con iluminación en todas las vías, y reducir el riesgo que se corre durante la noche. Y es de que a veces venía uno en las noches, aquí, todo este callejón bien oscuro. Entonces ahorita, primeramente, se ha gestionado por esto, por esta calle principal, pero luego, primero Dios, sigamos en lo mismo, va colaborando todo, porque a la comunidad también se le ha pedido colaboración, porque usted sabe que es bien para todos, ¿verdad? Y entonces, si se sigue colaborando así como estamos hasta ahorita, pues el plan de nosotros es poner en todos los pasajes. Los habitantes de esta zona manifiestan que las lámparas solares serían una opción económica que podrían implementar a futuro más comunidades para aliviar el bolsillo de los hogares, informó para Noticieros Sucesos, Aron Martínez.